...como hoy, pero exactamente hace un año, comenzaba la guerra en Gaza. A ver, hace un ratito te lo adelantábamos que íbamos a estar hablando de este aniversario. Uno no quiere hablar de aniversario de guerra realmente, pero la verdad que el 7 de octubre del 2023 fue una fecha gravitante porque todos de alguna manera recordamos lo que fue en ese momento la incursión de Hamas hacia los kibbutz israelíes, bueno, con un hecho que arrancó con una guerra que terminó siendo devastadora para Hamas y principalmente para la franja de Gaza. Vamos a repasar este año de guerra en algunos datos, si les parece. El primero de ellos es el mayor costo de cualquier guerra, que es la vida humana. A ver, se estima, se estima, porque no hay tampoco números certeros en cuanto a esto todavía, pero según Naciones Unidas serían más de 40.000 las personas que perdió la vida en la franja de Gaza. 40.000 personas que obviamente, la mayoría de ellos palestinos, que nada tienen que ver con este conflicto. A ver, eso por un lado, 40.000 personas que perdió la vida, más o menos. Por otro lado, quizás uno de los puntos que más ruido hizo o por lo cual arranca, si se quiere, este conflicto y la contraofensiva israelí, ya transformado en guerra, es por los rehenes. Porque claro, una vez que Hamas lleva esa incursión en los kibbutz israelíes, se lleva 240 rehenes. Pero pará, yo puse 120 acá, porque son 120 los rehenes que todavía no volvieron a su casa. Son 120, es decir, la mitad de los rehenes que fueron capturados, todavía no retornaron a su casa. Hay un paradero desconocido, Hamas cada tanto anuncia que se le muere algún rehén. Y hay mucha incógnita dentro de la frontera de Israel por esto. De hecho, esto le valió una serie de protestas a Netanyahu, porque claro, lo culpaban de no poder tomar cartas en el asunto de manera concreta, para que esos 120 rehenes, que todavía siguen apresados de su libertad en la franja de Gaza, por la organización terrorista de Hamas, bueno, todavía no volvieron con su familia. Fíjense, esta es una de las tantas marchas que justamente le estaba comentando. Y finalmente, quizás la síntesis geopolítica, es que esto dio un giro en Medio Oriente. Porque, a ver, el conflicto entre Israel y agrupaciones terroristas pro-iraníes como Hamas, Hezbollah, los UTIES, las milicias sirias, siempre están, son algo que está candente. Esto dio un giro en Medio Oriente, porque esto posibilitó a que Benjamín Netanyahu tenga las armas de guerra a disposición de cualquier tipo de reacción internacional para defender la soberanía de Israel. De hecho, sin una guerra en Gaza, que es lo que nosotros estamos hablando, que se cumple un año, no había ofensiva en Líbano, que te contamos hace un ratito, no había descabezamiento de los líderes de Hezbollah, que te lo contamos en la semana, no había ataques contra los UTIES de Yemen, que también te lo estuvimos contando. Esta guerra en Gaza, que hoy cumple un año, indudablemente dio un giro en Medio Oriente, un giro que tiene al pueblo palestino y al pueblo israelí presos de un conflicto indeseable, de carácter histórico, étnico, religioso y cultural.